de Tierra del Fuego de Ushuaia para seguir recorriendo, pero nos vamos a ir a otra imagen hermosa, nos vamos a ir a otro lugar, a otro parque nacional, uno de los más importantes de la República Argentina, estamos hablando de los esteros de Libera allí en Corrientes. Y hay una noticia que nos encanta compartir con ustedes, que es acerca de la liberación de yaguaretés y guacamayos rojos que se van a estar dando allí en los esteros de Libera. Para eso vamos a hablar con Marisi López, que es coordinadora del proyecto de Ibera y ya está del otro lado. Marisi, buenos días, ¿cómo estás? Hola, buenos días, muy bien, muchas gracias. Un placer tenerte, gracias, gracias por estar aquí. Bueno, a ver, contanos acerca de esta liberación, son tres yaguaretés, si no me equivoco, y cinco guacamayos. Así es, perfecto. Estos tres yaguaretés vienen a sumarse a los yaguaretés que ya están libres en los esteros de Libera desde enero del 2021. Recordemos que Corrientes, donde se encuentran los esteros de Libera, había perdido totalmente al yaguaretés. Estaban extintos hace más de 70 años. Tremendo. Así que con un proyecto súper ambicioso que empezamos hace muchos años, empezamos a traer de vuelta a yaguaretés. Tenemos ocho en libertad y ahora se suman estos tres. Tengo entendido que estos tres son dos machos y una hembra que fueron rescatados allí en lo que es el Chaco paraguayo a propósito, y esto no lo puedo creer que siga sucediendo y algo hay que hacer para poner un freno, de la casa furtiva. O sea, son yaguaretés que perdieron a sus madres, que quedaron solitos, que fueron rescatados. ¿Y cómo continuó esa historia hasta hoy? Es así, lamentablemente eso sigue pasando. Es increíble que en esta época pase, pero sigue pasando. Matan a la madre, casa furtiva. En este caso eran más de una madre, porque no son hermanitos, sino que fueron de diferentes madres. Mataron a esas madres y afortunadamente, frente a esa tragedia, se pudo rescatar a esos huerfanitos, a esos yaguaretés muy chiquititos. Los llevaron a este lugar de refugio que queda en Paraguay y de ahí nos donaron a nuestro proyecto en Argentina para poder restablecer la población que tenemos acá. Son yaguaretés chiquitos, tienen un año, un año y medio más o menos. Qué bueno, qué bueno, porque muchas personas para hacer este tipo de turismo, este turismo de fauna, uno lo suele hacer en Pantanal, en Brasil, si no me equivoco. Y ahora, en la República Argentina, los argentinos vamos a tener la posibilidad de ir a este Parque Nacional, que es aquí, en Corrientes, nada más ni nada menos. Así que realmente lo celebramos, porque el yaguaretés, sin duda, que es característico de la región. Y ahora, recién contabas la historia del yaguareté, tantos años que no estaba allí presente, como es la historia de los guacamayos. Así es, y el guacamayo, incluso extinto de todo el país, no solamente de la provincia de Corrientes, como el caso de Yaguareté, que si bien quedan algunos en el resto del país, quedan muy poquitos, el guacamayo rojo directamente estaba extinto de todo el país, por más de 150 años, muchísimo tiempo. Lo que se está haciendo es traer de vuelta guacamayos rojos, para nosotros entrenarlos, porque ninguno viene de la libertad, vienen todos de cautiverios o de refugios. ¿Y de dónde? ¿De qué lugares? Y poder liberarlos. Por ejemplo, estos cinco que vienen ahora, vienen de Temaiquén. Estuvimos trabajando con ellos. Lo que hacen es tener los reproductores, que son los padres, nacen estos pichones, le dan los primeros cuidados, y de ahí nos mandan para Corrientes. Y ahora te hago una pregunta, porque estos pichones de guacamayo, al haber nacido en este bioparque, imagino que no saben volar. ¿Cómo es el proceso para enseñarles a volar? Sí, exactamente. Porque no saben volar porque nunca vivieron en libertad, vivieron siempre en jaulas muy chiquitas, que no saben trasladarse volando. Así que hay todo un proceso que hace un grupo de expertos, acá en la provincia de Corrientes, en esos jaulones enormes, donde van enseñándoles a volar primero pequeñas distancias, después distancias un poquito más largas. También les enseñan a reforzar toda la musculatura, que no venían con los músculos preparados para el vuelo. También les enseñan a reconocer frutos nativos para que aprendan a comer en libertad y sepan qué es lo que tienen que comer, porque una vez que estén en libertad, no va a haber nadie dándoles de comer como en un refugio o en un zoológico. Así que es un trabajo arduo para que estos guacamayos no solamente pasen esa edad crítica, sino que puedan después estar en libertad y puedan sobrevivir en libertad. ¿Cuál es el objetivo y las proyecciones, tanto para el guacamayo como para los jaguaretés? ¿La idea es seguir reinsertando más o que a partir de ahora empiece el ciclo de reproducción por cada uno de los animales? Las dos cosas. Tienen que empezar a reproducirse entre ellos, estos grupos tienen que empezar a tener cada vez más, porque no se trata solamente de reintroducir un ejemplar o algunos ejemplares. Tenemos que hablar de poblaciones, de armar poblaciones autosustentables y que puedan perdurar en el tiempo. Para eso necesitamos muchos animales. Entonces vamos a ir por las dos vías. Una es la de que se reproduzcan entre ellos, que ya se van a encontrar en libertad y se van a poder reproducir. Y la otra es la de seguir alimentando a la población con más ejemplares. Así como traemos de Temaiquén o de algunos otros parques para poder seguir suplementando y que sean cada vez más. Destacar el trabajo de la Fundación Rewilding, en donde tengo entendido, estás ahí formando parte. Contanos un poquito cuál es la labor de esta fundación, porque sabemos que es muy importante para este tipo de iniciativas. Así es, formo parte de la Fundación Rewilding Argentina, que trabajamos en los esteros de Libera, en la provincia de Corrientes, en el Parque Nacional El Impenetrable, en Chaco, en Patagonia, en lo que es Parque Patagonia, en Santa Cruz, en Chubut, con el proyecto de Patagonia Sur, en diferentes lugares de la Argentina, con este objetivo de volver a traer de vuelta todas las especies que estaban extintas para tener un ecosistema completo y funcional. Esto, en palabras simples, significa todos los animales que en algún momento habitaban en estas áreas naturales protegidas, que por algún hecho del humano los fuimos sacando por cacería, por desmonte, por cambio de hábitat. Bueno, nuestro objetivo es traerlos a todos de vuelta, porque son especies claves que tienen que conformar ese ecosistema completo para que sea sano. Esa salud del ecosistema después se pasa a nosotros, evita pandemias, evita desequilibrios en la naturaleza. Entonces, nuestro objetivo como fundación es tener ese ecosistema completo, saludable. ¿Qué animales faltan, Marisi? Acá estamos trabajando con yaguareté y con guacamayo rojo, con oso hormiguero, venado de las pampas. En esteros. En corrientes. Sí, 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 todo esto en estero. Con moitú, con ocelote, pero también en impenetrable estamos trabajando con recuperar al yaguareté porque quedan muy bajos números, hay que trabajar para que haya más. También con tapir, con ciervo de los pantanos, queremos poder llevar en algún momento venado de las pampas, guanacos, nutria gigante, que también estamos trabajando en Iberá. Muy bueno. Es decir, lamentablemente la lista es larga, pero bueno, venimos trabajando hace varios años y la vamos acortando. Y en el sur, ¿qué animales faltan? Y en el sur trabajamos con pumas, que si bien hay, hay que hacer un trabajo para poder protegerlos, porque en algún momento se van a acabar si no hacemos un trabajo fuerte. Con chinchillón anaranjado, huemul, son animales que todavía están, pero en muy pequeñas poblaciones. Entonces lo que hay que hacer es trabajar antes para evitar que se extingan. Maricí López, muchísimas gracias por este contacto. Felicitarte, felicitarlos por el gran laburo que están haciendo, porque me quedo con esto último que mencionabas, ¿no? la importancia de que estas especies, que esta fauna y también le agrego la flora porque hay que empezar a reforestar, son indispensables y primordiales si es que queremos nosotros como humanos no extinguirnos como especie de acá a unos años. o me equivoco, perdón que sea tan apocalíptica, pero quiero ir de lleno con esto. No, totalmente, es así como lo decís, la extensión de especies animales nos está mostrando que después la próxima especie somos nosotros. Entonces si no queremos extinguirnos o si no queremos vivir en un planeta enfermo que nos enfermemos nosotros, tenemos que empezar a actuar ahora. Claro, momento de empezar a tomar conciencia. Maricí, un gran abrazo, un gran cariño y cuenten con nosotros con nosotros.